¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de esas Victorinox que estáis viendo ahí y que en los últimos meses se han hecho súper, súper famosas por culpa de nosotros los coleccionistas. Hoy vengo a hablaros de las Victorinox Nespresso. Pero antes de que las veáis, quiero contaros un poquito su historia, y es que corría el año 1991 cuando Nestlé, que es verdaderamente como se llama la empresa, no Nespresso, ¿vale? Nestlé, comenzaba un proyecto de reciclaje de sus propias cápsulas. 25 años después, en el año 2016, se pone en contacto con Victorinox para hacer un proyecto en común. Ambas empresas están muy, muy concienciadas con el tema del reciclaje y el medio ambiente y juntas deciden conmemorar esos 25 años en una Pioneer Limited Edition. Así pues, en el año 2016 sacan a la venta la Victorinox Pioneer Arpegio, ¿vale? Salieron a la venta 39.000 unidades y de esas 39.000, 3.000 tenían algo muy especial que luego os voy a enseñar. Lo que quiero que entendáis, que las Nespresso, como vulgarmente las llamamos, al fin y al cabo son unos productos de publicidad, ¿vale? Y fue Nestlé quien encargó a Victorinox hacer juntos ese proyecto. Pero realmente, quien por así decirlo podemos decir que paga, ¿vale? Es Nestlé, es un encargo de una empresa a Victorinox, ¿vale? Os lo digo porque muchos me escribís y me decís ¿por qué Victorinox saca esto? ¿Saca aquello? ¿No lo saca en España? ¿No lo saca en no sé dónde? Entonces ahí, por así decirlo, el que manda, ¿vale? El que ha encargado todo el proyecto ha sido Nestlé. Y Nestlé decide cuántas unidades hacer y en qué país se venden. Ahora sí, chicos, os dejo con el vídeo, pero quiero deciros algo y es que después de la review os daré dos noticias súper importantes. La primera tiene muchísimo que ver con las Victorinox Nespresso. Así que si me estáis viendo desde España, vamos, vais a alucinar. Y la segunda, pues alucinaréis todos porque os voy a dar los resultados de los tres sorteos del vídeo especial 25.000. Así que al final del vídeo sabréis quiénes habéis sido los ganadores. Bueno chicos, pues aquí las tenéis a estas tres Nespresso, Arpegio, Livanto y Darkan. Y antes de ponerme con la review voy a intentar contestaros a dos preguntas que siempre me hacéis cada vez que sale el tema de las Nespresso. Una es que qué modelos están aún a la venta y otra que dónde se pueden conseguir. Vamos con la primera pregunta y es qué modelos están aún a la venta. Obviamente el Arpegio que salió en el 2016 no está a la venta, no se puede conseguir. En principio sí que quizás en eBay, ¿vale? Pero los precios rondan los 180-200 euros. Me parece muchísimo dinero para pagar por una Lox Nespresso que repito, son navajas de publicidad. Así que el Arpegio la quitamos porque no se puede conseguir. Os puedo decir que la Livanto todavía se vende en algunas tiendas Victorinox oficiales en Suiza. Aún está a la venta, a un precio creo que era de unos 45-47 francos y todavía se puede conseguir. Y la Darkan, la del 2018, obviamente sí que se puede conseguir a día de hoy, ya que salió a mediados del mes pasado, a mediados de mayo. Por otro lado, la pregunta más importante es que dónde las podéis conseguir. Bueno, pues según Victorinox, ¿vale? Estas Nespresso solo salieron a la venta en tres zonas, por así decirlo. Una, Asia. Dos, algunos países de Europa. Y tres, solamente de América en Estados Unidos, ¿vale? Así que los seguidores de México, los seguidores de Sudamérica, no podéis haceros con ella. En principio, ¿vale? No se puede, solamente se podría hacer con la Darkan si sois de Estados Unidos. De hecho, hay una campaña por ahí, que por ahí os la estaré dejando, de que si enviabas un número de cápsulas y pagabas una cantidad de dinero, de hecho el dinero viene en dólares, pues podrías conseguir tú en Nespresso Darkan 2018, ¿vale? En algunos países de Europa, por más que hemos indagado, no sé decir un país. Ya os he dicho antes que esto es solamente cosa de Nespresso, y Nespresso decide dónde venderlas, ¿vale? Yo sí que os puedo decir que en las tiendas oficiales de Victorinox sí que aparecerían, en Suiza se vende seguro, y en los demás países no os lo puedo asegurar, ¿vale? Eso en principio. Ya os digo que es información que tiene Nespresso, y que por así decirlo, no suele compartir. Siento no poder deciros más acerca de ellos, pero es los datos que tengo. Olvidaros, México y Sudamérica, eso seguro, de que por desgracia no vais a poder conseguir ninguna de ellas. Vamos ahora sí con la review, pero antes como dato curioso quiero enseñaros que las cajas son diferentes, al menos la del 2016 respecto a 2017 y 2018. Como estáis viendo, en las de los dos últimos años no salía el logo de Victorinos por ningún lado, y sin embargo, en la del 2016 sí. ¿Veis? Esa diferencia extraña. Por lo demás, las cajas, como estáis viendo, son exactamente iguales. Vamos con la que empezó todo, con el arpegio, y os dije antes que de esta habían salido 39.000 unidades a la venta, ¿vale? Confirmado por Victorinox. De esas 39.000, quiero contaros que solamente 3.000 eran diferentes, y os lo estaré dejando por aquí en una foto, y es que tanto en la caja como en la hoja, en la parte de atrás de la hoja, venía un grabado diferente, solamente como os he dicho, en 3.000, que ponía algo así como 13 years of coffee innovation, ¿vale? Para celebrar, pues, 30 años de aniversario de Nespresso, ¿vale? Eso como dato curioso, solamente 3.000 de 39.000. Ahora sí vamos a sacarla de la caja, ojo porque muchas veces vienen súper apretadas, ¿vale? Uh, a ver, ahora, por ahí va saliendo, ahí está, y vamos a sacar la primera, el arpegio, mirar cómo viene por dentro, ¿vale? La cajita es muy bonita, es como cartón prensado, ¿veis? Como dato curioso, quiero deciros que aquí, por la parte de atrás, no hay nada, ¿vale? Y esas 3.000 sí que tenían por atrás una especie de certificado, llamémosle lo que sea, ¿no? Esta no ponía absolutamente nada. Bueno, vamos a ponerla por aquí, y vamos a ver esta Pioneer Arpegio, que es súper bonita. Como dato curioso, obviamente, es el color que tiene, nada, no estamos nada acostumbrados a que sean las aloques de colores, y por la parte de atrás pone en la chapita Nespresso. Como otro dato también muy curioso es que no tiene anilla. Y vamos a ver todas las funciones de esta Victorinox Nespresso abriendo la hoja grande, la hoja principal, que como estáis viendo, viene con una cápsula ahí grabada, y pone Limited Edition. Eso me, eso, o sea, me encanta. Me hace que la navaja tenga un plus, no solamente el color, sino eso me vuelve loco. De verdad, me encanta. Además, en mi casa, en casa de mis padres, son, desde hace mucho tiempo, fan de este café, ¿vale? Del café Nespresso. Yo cada vez que vengo a casa de ellos me tomo siempre uno, y la verdad es que, no sé, algo que estás acostumbrado a tomar diariamente, que te aparezca en esta navaja, y además que yo, que soy coleccionista, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta. Como veis, por la parte de atrás no pone nada, porque esta es una de esas 36.000 normales, llamémoslo, ¿no? Hoja grande, vamos a mirar por este lado el punzón, ahí está, ¿vale? Cerramos, y por aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano grande y pelador de cables, y por este lado tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Ahí la tenéis, muy chula, hasta arpegio, que salió en el 2016. Mirad qué chulada. Bueno, luego quiero que me dejéis en los comentarios cuál os ha gustado más de las tres, ¿vale? Vamos a posarla por aquí, y vamos con la del 2017, y es esta Livanto, ¿vale? Tiene un color cobre anaranjado, y como particularidad es que, vamos a abrirla, ¿vale? Y esta, no me preguntéis por qué, esto vamos a quitarlo por aquí, no me preguntéis por qué, pero esta sí que por la parte de atrás viene con esa especie como de certificado que os dije, que hasta donde yo sabía solo venía en la arpegio especial. Vamos a sacar esta de la caja. Ahí está, mirad qué chulada, un tono anaranjado, cobrizo, como ya antes os he dicho. Y es muy chula también, tiene las mismas funciones que el arpegio, no la voy a abrir, por supuesto, y lo que más me gusta, como antes os he dicho, es el grabado en la hoja, ¿vale? Y otra cosa que me encanta es que no tiene anilla, ¿vale? Muy chula, aunque quizás para mí sea la más, llamémosle, fea de las tres, o menos bonita de las tres. Aunque esta, mucha gente dice que se parece a las Limited Edition, ¿vale? A las Androx Limited Edition. Bueno, pues no sé, a mí me encanta este color. Bueno, pues aquí la tenéis y vamos a mirar lo que antes os había dicho y es que por la parte de atrás, ojo que yo no me había dado cuenta y esta se la traje a mi padre de Suiza y él sí que lo había visto. Antes os dije que venía un certificado, bueno, pues viene por así decirlo como una especie de certificado donde firma toda la gente que ha hecho posible esto, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, firma Installs, Intalls, ¿vale? Que siento deciros que no sé quién es, no me lo he estudiado. Constellium, ¿vale? Por supuesto Nespresso, que será el CEO, como estáis viendo, de Nespresso. Jean-Marc Duboisin. Y en Victorinox, ¿quién si no va a firmar? Que es el mismísimo Carl Elsener, ¿vale? Pues muy curiosito esto, que repito, yo no me había ni fijado y me dijo mi padre, mírate lo que pone aquí en la parte de atrás, ¿vale? Porque yo a mi padre, como os he dicho, le traje esta, ¿vale? De Suiza, porque la vendían todavía, y la nueva, la Darkan, ¿vale? Porque vendían las dos. Vamos a posarlo por aquí y vamos ahora sí con la que creo que es la más bonita de las tres, que es la Victorinox Darkan. Ya sabes, el último modelo, este es del 2018. Vamos a sacarlo despacito. No os digo que hay veces que se... Ahí está. Aquí está. Vamos a apartarlo por aquí. Y antes, como os dije, ¿veis? Esta tampoco trae esa especie de certificado de documento. Y aquí os muestro la que para mí es la más, para mí al menos, es la más bonita de las tres. Esta Darkan con ese tono azulado o averdosado, ¿vale? A mí realmente, repito, es la que más me gusta de las tres. Volvemos a abrirla y mirar qué claro y qué nítido se ve esa cápsula Limited Edition en la hoja principal. Ya os digo que son unas piezas muy de colección, que quizás sean unas piezas muy, muy sobrevaloradas, ¿vale? Al menos las primeras y al menos el precio que se paga por ellas. Creo que esta pieza, 50, 55, 60 euros, se puede pagar. Es una pieza Limited Edition. Es una LOX de color, pero más de ahí, creo que se nos va a todos la cabeza pensando en que algo así puede costar casi 200 euros. Bueno, aquí las tenéis de nuevo y vuelvo a repetiros que quiero que me dejéis en los comentarios cuál de las tres os ha gustado más. Si la Arpegio, con ese tono morado, si la Libanto, con ese tono naranja cobrizo, o si la Darkan, azul, verde... Repito, son muy bonitas, pero ojo con el precio que pagáis por ellas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es dándole mucho amor en forma de likes. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba y para la gente que quiera seguirme en las redes sociales, pues por aquí más o menos os las estaré dejando. Vamos así ahora con las dos noticias tan tan importantes que os había prometido. Y es que si sois de España, estáis o estamos de enhorabuena. Y es que Comercial Muela, que es el distribuidor oficial de Victorinox en España, nos ha dicho que, atención, en el mes de julio va a traer a España las Victorinox Nespresso 2018. El modelo Darkan llegará a nuestro país y, por supuesto, lo encontraréis en la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez. Por otro lado, seguro que estáis súper nerviosos pensando que vosotros podéis ser los ganadores de esas tres navajas Victorinox que sorteábamos. Bueno, pues solo os toca que esperar un minutillo más y ver qué ha pasado y si sois alguno de los afortunados. Pero antes, como siempre, recordaros a los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México. Además, para todos los amantes de las ALOX, quiero deciros algo, y es que la Navajería tiene en estos momentos a la venta en su página web varios modelos ALOX de colores. Concretamente, tiene el modelo Cadet, el modelo Pioneer y el modelo Farmer. Repito, en ALOX de colores que ya sabéis que son muy difíciles de conseguir ya que no forman parte del catálogo actual de Victorinox. Ahora sí, chicos, vamos con los tres sorteos y para ello cuento con la ayuda de esta página que estáis viendo, que se llama Sortea2, que es el mejor sistema para hacer este tipo de sorteos en YouTube. Nos vamos aquí a la parte de abajo, donde pone Empezar Sorteo en YouTube, le damos y lo que nos pide es que carguemos la dirección del vídeo, ¿vale? En la dirección del vídeo donde habéis dejado los comentarios. Nos vamos aquí, lo pegamos, ponemos Cargar Comentarios y como estáis viendo, hay 611 pero que sean válidos, hay alguno menos, 595, ya que los restantes son de gente que ha escrito varias veces. Ahora sí, vamos con el primer sorteo y es la Classic Limited Edition 3D de España que cede Cuchillería Gómez. Así que vamos a elegir ganador y a ver qué pasa. Pues el ganador es Vero Gutiérrez, o la ganadora mejor dicho. Si me toca no sería para mí, sería para mi novio, fan de las navajas Victorinos y Aitor. Así que a ver si tengo suerte, pues. Vero, eres la afortunada ganadora, o al menos no sé si tú o tu novio, pero como has puesto ahí, enhorabuena, ¿vale? Vamos con la segunda pieza a sortear. Esta vez es la Classic Limited Edition de la selección mexicana de fútbol cedida por la navajería. Nos vamos aquí a elegir ganador. Le damos y el ganador es Julio C. Borrego, que no sé si pone de... sí, de Guadalajara, Jalisco, México. Así que enhorabuena. Y lo mismo que le dije a la chica de antes, quiero que te pongas en contacto conmigo a través del mensaje privado de YouTube. Ahora sí, chicos, vamos con la pieza más especial de todas, y es la Super Tinker Big Spain 2018. Suerte a todos, y vamos con ello. Nos vamos aquí, elegimos ganador, y el ganador es... Matías Díaz. Genial vídeo y genial canal, felicitaciones por esos 25.000, aunque deberían de ser muchos más, porque te lo mereces, ta, 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 ta. Y es de... sí, Rosario, Argentina. Así que muchísimas felicidades, Matías, de verdad que pocas navajas Big Spain habrá en Argentina. Así que espero que lo disfrutes, y a todos vosotros, espero que os haya gustado este vídeo. Las tres personas que han ganado estos sorteos, por favor, poneros en contacto conmigo a través del mensaje privado de YouTube. Vale, importante mensaje privado de YouTube. Y a todos los demás, pues que muchísimas gracias por haber participado, que habrá más sorteos, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde si no? Aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!